Asombroso. Una mujer descubre que además de madre de su hija es también su tío. La mujer, que es cantante y modelo, es lo que los científicos denominan una quimera, lo que significa que carga con ADN de más de un feto. Según explica Wikipedia, el gen es la unidad molecular de la herencia genética pues almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. El tema es que al analizar esos genes se pueden encontrar grandes sorpresas o que antes. Casos que hasta los mismos especialistas desconcierta, aunque desde luego tienen su teoría. Uno de esos casos es el de la modelo y cantante estadounidense Tyler Malkin, luego de examen de rutina a su hija, descubrió que no solo es su madre sino también su tío. Eso se debe a que la mujer absorbió durante los primeros momentos de su propia gestación la información genética de un hermano mellizo que no llegó a formarse. Por lo que lleva la información genética de los dos. El extraño caso lo contó Juan Neunis, investigadora en pruebas de ADN en la Universidad de Columbia, en un El Simposio Internacional sobre Identificación Humana en Washington D.C. Quimeras En la mitología griega, la quimera es un monstruo con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. En biología, una quimera es una persona formada por células de más de un conjunto de ADN. El año pasado, dos casos de quimeras humanas fueron noticia. La primera fue la cantante Tyler Malkin de California quien descubrió que tiene dos tipos de ADN, el suyo y el de su hermana gemela inexistente. Es decir, en el caso de su madre, dos óvulos separados fueron fertilizados por dos espermatozoides diferentes, pero Tyler absorbió los rasgos genéticos del segundo embrión en las primeras etapas de desarrollo. En una ocasión, la modelo y cantante hizo público que descubrió que tiene dos tonos de piel porque absorbió a su gemelo en el útero materno. Eso también fue noticia. El segundo caso es el de un padre que descubrió que su hijo no era suyo, sino de su hermano gemelo por nacer. Es decir, tiene dos estructuras genéticas, la suya y la de su hermano gemelo que murió en el útero en las primeras etapas del embarazo. El hombre absorbió la carga genética de su hermano gemelo y se la pasó a su hijo, por lo que descubrió que en realidad era el tío de su hijo y que su hermano gemelo inexistente era el padre biológico. En los últimos años, se han encontrado más casos de este tipo y, recientemente, los investigadores concluyeron que las quimeras humanas son mucho más comunes de lo que pensaban. Unis dijo que no hay información sobre la frecuencia con la que ocurre esta anomalía médica, pero después de ver unos 20 casos confirmados, dijo que cree que hay muchos más. Esta información está un poco rara. No, mejor dejamos el video hasta aquí. Si quieres otro material con más información o de otro tema en específico, déjanos un mensaje en la caja de comentarios debajo de este video y suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos, somos Toda la TV.